¿Sabes dónde están tus clientes y cómo puedes llegar a ellos? Hoy hablaremos acerca de los canales de venta que puedes utilizar para llegar a tus clientes de manera efectiva. Uno de los principales desafíos de los emprendedores es escoger su canal de venta ideal. Esto es importante, pues los canales de venta nos permiten relacionarnos con el cliente, desde comunicarnos hasta distribuir nuestros productos. Es importante que tengas canales a lo largo de todo el proceso de venta de tu producto y servicio. Existen diversos canales para relacionarte con el cliente. Escoger cuál es el mejor para tu emprendimiento depende del objetivo que tengas y de cuáles son las necesidades y estilos de vida de tu cliente. Lo importante no es tener los productos donde a ti te parezca, sino tener los productos donde los clientes lo puedan conseguir. Para ello, es importante saber dónde compran tus clientes y dónde se informan. Dentro de los canales encontramos principalmente canales presenciales y canales digitales. Dentro de los presenciales podemos ver la tienda física, que es utilizada mayormente por el comercio minorista y servicios como restaurantes o clínicas veterinarias. También podemos encontrar la venta directa persona a persona, utilizada en venta de artículos de belleza por catálogo. Dentro de los canales digitales encontramos el e-commerce, es decir, tener tu propia tienda online, donde puedas hacerla a tu gusto, escoger el diseño, las promociones y los medios de pagos. Vender a través de redes sociales. Hoy, la mayoría de los emprendimientos tiene creado su perfil empresa en distintas redes sociales. Las más utilizadas en Chile son Facebook e Instagram. Allí podrás tener tu vitrina de productos, podrás hacer publicaciones e historias para interactuar con tus clientes. También podrás invertir en publicidad para captar nuevos clientes y mejorar las ventas de tu negocio. Otra herramienta muy utilizada hoy en día es WhatsApp. Puedes vender tus productos a través de grupos, de amigos, de vecinos o de comunidades. Te recomiendo descargar WhatsApp Empresa, donde podrás hacer respuestas automáticas y también generar catálogos de productos. También puedes vender por Marketplace que ya estén posicionados en el mercado. Estos Marketplace cobran una comisión de venta por cada transacción que se haga en su plataforma. Pero existen algunos de apoyo gratuito a emprendedores como Ranky App. Es importante que visualices esta opción, pues tu negocio podría escalar rápidamente. Como puedes ver, hay una gran variedad de canales que puedes escoger. Lo que te recomiendo es no caer en los extremos, es decir, tener un solo canal o querer estar en todos los canales. Estar en un canal de venta tiene un costo, ya sea en arriendo, en comisión por venta o en tu tiempo. Para escoger cuál es el adecuado para tu negocio, te recomiendo que seas consecuente con tu modelo de negocio y con las necesidades de tus clientes. ¿Qué es lo que le importa a ellos? ¿Por qué canal compran? ¿Por dónde se relacionan? Es lo fundamental. Si necesitas ayuda para definir los canales de venta de tu negocio, inscríbete en nuestras capacitaciones gratuitas en www.construyendomisuenos.cl y recuerda descargar la aplicación de Ranky App. Emprendedores haciendo las lucas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.